¿Qué tal Samanduchis Gamer? Yo soy Yidrakon y estamos en un rincón del Gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder Latino? ¿Y cómo están bandita Gamer? Perdón, pero es como que algo me espantó por acá. A la verga ya se escuchan ruidos por acá, este medio extraños, pero bueno. A la verga. Me he enchido la piel. En fin, bienvenidos bandita, ¿cómo están? Pinchobola de sotaco, superútanos y ya investigaste esas palabras. No, ok, perfecto. Eso quería saber. Perfecto. Bienvenidos a este nuevo rincón. Y pues bueno, yo soy Poder Latino, por si no lo sabían. Y si ya lo saben, para que no se les olvide. Así que pues bandita, aquí andamos una vez más y vamos a hablar de un tema, híjole, un poco ruidoso, pero también a la vez. Interesante. Calladísimo. En silencio, ¿no? Es un tema ruidoso, es un tema silenciado ruidosamente. Así es, es el tema en el cual hablamos de, pues ya en este mes patrio, vamos a hablar de un tema interesante en la cual, pues sabemos que hay colaboradores, desarrolladores de videojuegos, pero que no están en México, sino están en otros países. Pero ¿qué pasa con los que están aquí en México y quieren crear un juego? Acuérdense que hace un año se pronunció o se anunció por ahí en una fundadora del juego de MiClan, que era un juego bastante interesante que parecía muy ambicioso. Pero bueno, con esto de que Xbox quiere comprar todas las desarrolladoras de juegos, ¿por qué no aprovechar el momento para aquellas personas que quieren crear videojuegos, que están inmersos en este mundo? Pues ¿por qué no entrarle ahí al momento, al bug, como dice la chaviza, y meterse a crear juegos para Xbox? ¿Sería una buena idea, una gran oportunidad para los desarrollos mexicanos? ¿Tú qué opinas? ¿Faltan ya juegos mexicanos? ¿Falta algo más de historia mexicana? Yo creo que sí, pero os hablaremos en este El Tienjón del Gamer. Y aquí muchachones, ¿qué creen? Iniciamos. Pues bien chicos, vamos a hablar sobre estos momentos que estamos pasando por el inicio de los juegos. Ya sabemos que ya se compró Bungie, ya se compran otras cosas por ahí, pero bueno, eso no nos interesa ahorita porque ya hemos hablado de esos temas. Ahorita creo que lo importante es saber, no lo sé poder, ¿tú qué opinas sobre la parte de que ya exista o ya debería de haber alguna desarrolladora mexicana de videojuegos? ¿Tú crees que ya es justo y necesario? Que si hay juegos mexicanos, eso hay que aclararlo, si hay juegos que se han hecho mexicanos, pero han sido muy indies, muy este, muy, ¿cómo te puedo decir? Perdón, esa es mi opinión, muy simples, muy sencillos, muy de bajo presupuesto, pero yo creo que ya hace falta alguien que levante la mano y que diga, vamos a crear un juego triple A, un juego de, 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 de grandes expectativas, y que se ha lanzado, este, el mercado. ¿Tú qué opinas mi querido Poder Latino? ¿Hace falta o no hace falta? Yo, bueno, empezamos, los hay o los hubo, pero también hace falta, claro está, es que estoy buscando la puta palabra, a la ver pinche palabra tan simple y siempre lo digo y se me olvidó, este, vaya, o sea, es que yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, precisamente en, en programación orientada a objetos, un grupo de personitas, estamos hablando, si mal no recuerdo, eran como de cuatro personas, tres, cuatro personas, este, y fueron con uno de los profes más vergas de los vergas en, en ese tema de programación, acudieron a él para precisamente decir, oye, es que queremos realizar un, un videojuego, entonces, este, resulta que, pues obviamente el profe les dijo, a ver, a ver, a ver, espérate, bájale a tu desmadre, no, este, este, si lo vamos a hacer, pero cuando acabe el semestre, recuerdo que en esa plática yo estaba en clases, obviamente cuando acudieron a, 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 con el profe, este, y el profe así como que, o sea, no lo dijo en mal pedo, o sea, lo dijo así como que, o sea, güey, estamos a mitad del semestre, tú me estás pidiendo esto, yo no, yo no sé si tu maestro, porque obviamente esos alumnos no estaban en, 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 en cursos con, con él, yo no sé si el maestro de programación de tu horario, eh, te está pidiendo esto, entonces, pues mejor cuando acabe el semestre, te ayudo y te aporto a realizar el videojuego, ¿no? Obviamente, entonces dijeron, sí, sin pedos, o sea, el chiste es de que nosotros tenemos esa intención, ¿a qué voy con esto? México tiene esa mentalidad de crear, de innovar, eh, el mexicano, el ingenio del mexicano está muy cabrón, la neta, es de que está muy cabrón, por donde lo queramos ver, si le buscamos un poquito, está cabrón el ingenio, eso voy con el tema de historias, hasta el pequeño gran detalle, cuando un cabrón quiere faltar a trabajar, ¿qué pinche historia inventamos, no? Menos uno. Este, menos quién? Menos uno. Vas a decir que tú. No, 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 una historia. Ah, bueno, voy a decir que yo, porque yo sí digo la verdad. Un accidente con un carro. Ah, ok, perfecto, sí, pero bueno, los atropellados quedan en segundo plano, pero resulta que, este... No, accidente con un carro. Ah, perdón, perdón, o sea, puta madre, o sea, no, perdón, güey, pero bueno, resulta que, este... Que el ingenio del mexicano está muy perro, güey, o sea, hablando en todo ese esplendor, el ingenio del mexicano está muy cabrón, la neta, por eso es de que existe la fuga de cerebros, es de que cuando los cabronas se gradúan, toman el título y se van a chingar a su madre a... A otros países. Exactamente, para acabar pronto, ¿no? A otros países, este... Y cabe mencionar que esta toma no solamente es de México, de la decisión de los mismos estudiantes, porque cuando yo estuve en la universidad, los mismos países extranjeros andaban... ¡Pum! ¡Pum! ¿Saben qué? Háblenles de esto, háblenles de aquello, papá, 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 la chingada. De hecho, yo andaba muy tentado a irme a Países Bajos, es decir, Holanda, pero bueno, ya es otra historia, pero, o sea, te estoy hablando que eso me pasó en segundo semestre. Segundo semestre, güey, o sea, no cumplían ni siquiera un puto año en la universidad, cuando ya andaban ahí mamando todos los demás países, para que nada más se dieran de idea. Aquí voy con todo este comentario, todo este desmadre, de que en México sí hay un buen ingenio, hay muy buenas ideas, pero creo que... ¡Ah! Ahí está la palabra, ya la recordé. Son subestimados. Por ser mexicanos, realmente. Simplemente por... ¡Ah! ¿Es de México? ¡Ah! Tómala. Ahora sí que fórmate en la fila y ahí me avisas, ¿no? Cuando te toque tu turno. Somos, porque soy mexicano, somos subestimados por ser mexicanos, sin embargo, si llega un cabrón, un canadiense, un europeo y la chingada, lo van a tomar más en serio que un mexicano. No sé a qué se deba, y no quiero indagar en el tema, quiero saber por qué, no quiero meterme mucho en ese desmadre, pero yo siento que sí es momento de que el mexicano, con fondos propios o de otra parte, demuestre que es súper hiper cabrón. Lo que comentaba hace rato, el ingenio del mexicano es tan cabrón, que yo les pregunto a todos ustedes, ¿sabían que la tela a color, la TV a color, fue creado por un mexicano? No, no lo sabían. Estoy casi seguro que mínimo el 80% no lo sabía. Y ahorita se vienen enterando, o ya se enteraron en otros casos, pero, o sea, güey, para que te imagines el puto ingenio del mexicano. Yo creo que ahorita sí es momento de sobresalir en el tema de videojuegos. Ya, ya, ya sobresalió. Puta madre, no sobresalió, es que ese es el pedo, güey. No sobresalió porque no ha sido nombrado, porque Estados Unidos tiene su puta lista y estandarte de los pinches científicos encabronadísimos que ha existido en toda su puta era. Y en México valemos verga, nada más porque, pues, nos subestiman. Es una realidad. Entonces, yo creo que sí es momento, al menos en los videojuegos, de que pongan un puto estandarte, de aquí hasta la luna, que digan, México creó estos juegos, tiene la idea, tiene la noción, como el juego que acabas de mencionar. Imagínate un pinche paseo por todo, te nos titran, cabrón. ¿No? O sea, cabrón. Sí, yo, en ese punto, yo creo que, que dijiste tú que somos subestimados. Yo creo que también está el apartado de que la cultura nos lleva a ese punto de quiebra en el cual tenemos valores retorcidos. Y vamos a caer en la, en la típica discusión que tenemos con el gobierno, con los padres de familia, con el sector que siempre ataca a la industria de los videojuegos, ¿no? De, es que, imagínate, los videojuegos hacen, este, se me fue, se me fue la idea. Los, los videojuegos hacen, eh, violentos a los niños, ¿no? Hacen violenta a la gente que los juega. Por juegos como Fortnite, por juegos como Warzone, por juegos como Baluskal Ludutio, o los Battlefield, y no es verdad, o los GTA, ¿no? No es verdad, al final de cuentas, cuando una familia tiene un cimiento bien formado, unos valores bien formados, uno sabe de antemano que eso es ficción. Y que lo que vas a hacer ahí no lo puedes hacer en el mundo real, por un lado. Por el otro lado, sabes que son juegos que no son para menores de edad. Y que tú como padre, o como consumidor de videojuegos, tienes esa responsabilidad de aceptar esas, esas normas. Entonces, hoy en la actualidad creo que se ha destruido toda esa parte, que desde años atrás, desde los ochentas, cuando era el Nintendo, imagínense que el Nintendo no era tan violento como hoy en día, culpaban a los videojuegos por, por, por la violencia de las, de, 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 de en sí del ser humano, ¿no? Entonces México vive arraigado en esas ideas, para mí, muy malas, muy malas, que hay otras, otras ideas muy liberales, como la femenil, como las de las leyes de las drogas, etcétera. Ahí sí son muy liberales, muy flexibles, pero en los videojuegos no. Hay ciertas normas, ciertas reglas, que dices, o sea, ¿cómo eso sí lo permites? Pero esto no, o sea, suena, es una doble moral, ¿no? Entonces, si partimos por ese rubro, las personas que se dedican a hacer videojuegos, aquí en México no son bien vistos. Sabemos que de por sí los videojugadores, si no nos apoyamos entre nosotros, no somos bien vistos, ¿no? Y puedo, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, ¿no? Pero no quiero mencionar, inclusive hasta gamers, streamers, chicas, que hasta las sexualizan, ¿no? Y no nosotros, porque las podemos ver. Y a solas. Independientemente si lo hacen ellas o no, obviamente tienen que vender como las televisoras venden, como cualquier producto vende, tienen que vender, obviamente es atractivo, es más que obvio, ¿no? Y ahí, como dices tú, ellas mientras se venden, pero eso ya cae en tu mentalidad, en tu visión de si la quieres consumir o no. Es a lo que voy. O sea, el producto ahí está, ¿sale? El no por ahí está. Habrá quien lo consuma y habrá quien no, habrá quien lo vea bien y habrá quien lo vea mal. Habrá quien, o sea, al final de cuentas, es lo que tiene que entender México, que las cosas están, existen, y que tiene que aceptar, va a haber un público segregado, el cual vaya dirigido ese contenido y al cual diga, pues no, a mí no me interesa, pues si me voy a otro lado. Pero no porque no me interese, tengo que satanizarlo. Eso es el punto más malo que tenemos como sociedad. Siempre satanizar las cosas. Y los desarrolladores de videojuegos mexicanos tenemos, como tú bien lo dijiste, esa fuga por aquí en México, se ven mal. Y hay compañías como Ubisoft, perdón, Ubisoft, con Capcom. No, Capcom no, porque está en Japón. Aunque sea en Japón, yo te aseguro que todas esas grandes, grandes empresas, te aseguro que por lo menos debe de haber un mexicano ahí. Creando. Exactamente. Casi estoy seguro que hay muchísimo más, pero por lo menos hay un puto mexicano ahí, creando en todas esas pinches desarrolladoras que son las cabronsísimas. Exactamente. Ese es el punto que iba, que en estas desarrolladoras importantes, mínimo, hay un mexicano ahí colaborando, mínimo. Ese es el punto a lo que iba, porque sabemos que hay grandes mexicanos. Y eso es lo que íbamos con el juego de Midland, es un juego que se ve bastante bien. Hubo un trailer el año pasado que nos dejó hypeados a todos, que era de un mexicano que buscó que lo fundearan aquí en México. No tuvo el apoyo y por ende, pues ya lo arraigó la compañía de Ubisoft y dijo, pues bueno, nosotros vamos a dar el apoyo, va a ser a crear el juego para nosotros. Y bueno, pues obviamente como sabemos qué producciones hace Ubisoft, que también la cabe aclarar, es Ubisoft, mejor conocida como Boogisoft, porque siempre saca juegos con muchas fallas, ¿no? Le falta ahí como que su, su estándar de calidad, ¿no? Su verificación de calidad. Pero bueno, aquí el problema es ese de ¿por qué no aprovechar ahorita el momento del trampolín? El contexto, para todos ustedes, todos ustedes que les guste crear videojuegos, no crear juegos medianones, no crear juegos indie, no crear juegos medianos, aviéntense el reto, aviéntense el riesgo de competir con grandes entregas, ¿no? Como los Resident Evil, como los FIFA, como los Warzone, como los Call of Duty, como los Battlefield, no lo sé. un buen juego, no sé, como un, como lo fue en su momento, Shanna Hellblade, Sacrifice. O sea, que venía de una compañía indie y el juego, hasta la fecha sigue ahí en las tiendas, que muchos no lo conocen, hacen el feo, porque no lo han jugado, no se han metido al juego, pero es un juego que la verdad está genial. Tenemos otro juego de otra compañía indie que es buenísimo, se llevó el juego del año, Cuphead, al final de cuentas, grandísimo juego. Y son de compañías indie de pequeñas distribuidoras, ¿por qué no México de una vez debería de levantar la mano? A lo mejor aquí está el título, aquí está la antesala, que es mi plan, y decir, para que vean que México o los mexicanos pueden hacer buenos videojuegos. Y tenemos, así como los hacen script, mi querido poder latino, que se acabó en la historia de cuando fue este, Da Vinci, de lo que fue varias épocas en la historia, los romanos, los vikingos, este, ¿por qué no aquí en México tenemos también un montón de historia para sacar juegos en base a su historia? Estaría muy interesante eso, yo soy acorde a eso, lo apoyaría bastante bien, pero creo que el mismo mexicano es el que se pone el pie, se pone las trabas, se pone las barreras para lograr grandes cosas, ¿no? Y ahí lo vemos, y se ven los resultados claramente en el fútbol, en la industria, en la religión, en todo exactamente, entonces yo creo que los mexicanos somos los primeros enemigos de que vemos a alguien que va creciendo y todos lo jalamos a que nadie crezca, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? Que los motivan a ser grandes, ¿no? Que los motivan a hacer grandes cosas, aquí en México no, así de, ah, pues esto, esto es lo que tienes, eso, hasta aquí llegaste, aquí estás bien, aquí quédate. Entonces, creo que está mal, ¿no? Una frase que, que solía decir mi padre, eh, que le comentaba a mi abuelo, ¿no? Y, perdón que lo diga así, como una frase para mí, para mí, mediocre, ¿no? Que decía, prefiero ser cabeza de ratón y no cola de león, porque en algún momento siendo cola de león, pues quiere decir que estás entre los más grandes, altos estándares, ¿no? Y no ser una, una, una cola de ratón que estás, pues técnicamente como los redores, no escondidas. Entonces, yo creo que, sin temer, sin temer, estar cola de león y por qué no en algún momento ir avanzando y ser la cabeza del león en algún momento, ¿no? Creo que es lo que nos hace falta a los mexicanos y que desarrollen grandes juegos sin miedo alguno en ese apartado. Me cuido poder. Sí, fíjate que, o sea, imagínate nada más los mexicanos que conocemos o al menos hemos visto por imágenes en YouTube, Google Maps, la chingada, este, todos estas pirámides, todos estos, este, ¿cómo se llaman esas madres? Este, todo el tema arqueológico mexicano, general, en todo el país, no solamente en la península, en el centro, o sea, todo ese tema arqueológico a nivel nacional, ¿te imaginas un videojuego sobre ese contexto tipo Indiana Jones o Tomb Raider? O sea, estaría genial. Digo, tipo, no igual, tipo, porque obviamente Tom Raider ya está Indiana Jones, o sea, un tipo así que dijeras no mames, pero obviamente con la historia de México que digas no mames, los aztecas, los zapotecas, la chingada y que todo esto, a historia, ay cabrón, hay que nada más buscarle por dónde. O sea, ¿por qué tendría que venir, por ejemplo, te acuerdas el juego de Gran Turismo 4? No, fuerza 4. que pucha ruidero porque fueron aquí a dos cuadras a grabar, cabrón. Que según tenían todos los mapas de México y todo eso y era una mentira, o sea, si tienen las, por ejemplo, están las pirámides de Teotihuacan, algunos, este, edificios arqueológicos mexicanos, pero no es, no es fielmente el mapa mexicano, o sea, y por qué darle esas concesiones a una compañía americana cuando la pueda hacer muy bien representado por un mexicano, ¿no? Y en este caso, en este caso del juego de Mictlán, este, creado por Guillermo Alarcón, del estudio, de Meta Studios, creo que puede hacer algo bastante bien, algo como lo que estás diciendo tú, ¿por qué no? Bien, bien representada la ciudad de Tenochtitlán o los mexicas y a partir de ahí va a ser una gran historia como lo fue toda la saga de Assassin's Creed, ¿no? Ir avanzando en la historia o, pues por qué no, también algo de fantasía, ¿no? Algo de ficción ahí, o sea, estaría muy bien, encajaría bien. ¿Cuántos juegos no tienen ficción en que viajan al pasado, al presente, al futuro? Quedaría bien, ¿no? Pero tenemos que empezar por algo y creo que este juego de Mictlán estaría bastante bien y pues representaría a la parte de México, la verdad. y por qué no, también ahorita en este mes patrio, pues algunas épocas o algún juego dedicado a la revolución o a la independencia de México, que sí, o sea, yo sé que me van a decir ustedes, ah, pero es que ya eres muy antiguo, la tecnología, las armas, este, cómo se vivía, pues sí, pero estaría interesante descubrirlo en un mundo de videojuegos, ¿no? En un mundo abierto, en un sandbox, ¿no? Entonces, es lo que yo pienso y bueno, no sé si para rematar quieres agregar algo más ni de lo poder, pero yo, en mi punto de vista, creo que es momento de que ustedes mexicanos, desarrolladores de videojuegos, se avienten a hacer grandes cosas. Sí, hay definitivamente muy buenas historias que contar, obviamente muy buenas historias que plasmar con buenos gráficos, teniendo una buena historia, yo soy fan de las buenas historias en los videojuegos, este, de hecho, por ahí ya estuvo, ya ya, creo que ya salió por ahí un episodio con el patrón, ¿no? Donde nos agarrábamos ahí del chongo precisamente sobre ese tema, sobre tener una buena historia para desarrollar un buen videojuego, un buen videojuego, este, yo creo que toda la historia mexicana hay, hay, hay puta, o sea, si tú te pones a meterte, sí hay como, y no voy tan lejos, una de las últimas películas que yo vi de Indiana Jones, no sé si fue la última, desconozco el tema porque no soy fan de ello, pero por obra del señor, vamos a ponerle, terminé en una sala de cine viendo una película de Indiana Jones hace, puta madre, o sea, no sé, se me ocurre 10 años, con lo que les voy a mencionar a lo mejor ya tienen una idea, en toda esta entrega de la película de Indiana Jones termina con que las pirámides son naves espaciales, naves extraterrestres, ¿no? Al final de la película pues ya te desglosa eso, ¿no? Entonces yo me imagino que por ahí los que son fanáticos de esta saga de películas de Indiana Jones ya sabrán por dónde voy, cuál y cuántos años tiene que salió. ¿A qué voy con esto? En esa época precisamente de hace como 10 años más menos, estaba muy de moda en que se creía que las pirámides eran naves espaciales y que la chingada y que no eran tú, vacilas, o sea, hubo mucho ruido en este contexto. Entonces, ¿qué dijeron esos cabrones los directores de la película? Ah, pues chinga su madre, vamos a agarrar el tema que está pegando ahorita y pum, lo plasmamos acá a la verga, vámonos, órale, hagan lo mismo, chavos, lo que está de moda, arrasalo, hazlo a tu conveniencia y vamos pa'lante. Así de simple, eso es lo que yo, yo, el pequeño gran consejo que les puedo brindar, ¿no? A lo mejor ahorita no hay nada de moda, pero pues si ya está el contexto y la historia generalizada, hagan algo chingón, algo creativo, o sea, el mexicano tiene, o sea, tiene para ser y deshacer, exactamente, tiene para ser y deshacer, así que pues bueno, como dijera por ahí mi estimadísimo este Bruno de la, este, de Barman y Droggin, yo, yo, yo te sé, cabrón, entonces, háganlo, háganlo chingada madre, tienen, tienen potencial, así que pues bueno, por mí, es todo hasta ahorita. Pues sale pues, creo que serás todo, pues esperemos ver un juego realmente que denote lo mexicanos que somos, el podrio que tenemos para crear cosas, porque somos muy creativos, como bien inició Poder hablando en este rincón del gamer, y pues esperar un juego que realmente nos hace el corazón, la mente en alto y estar orgullosos de nuestra patria, de nuestra historia y de nuestros creadores. Sale pues, yo me despido, sí, y nos vemos, ah, vámonos a la sala de despedida mi querido Poder. Es correcto. Pues bien chicos, gracias por seguirnos, gracias por vernos, yo soy Dracon y estuvo conmigo mi querido Poder Latino. Pues gracias bandita por vernos en este episodio, una vez más en este rincón del gamer, pues bueno, yo soy Poder Atentino, nos vemos a la siguiente, hagan todos y cada una de las letanías que nos diga este soperútono de acá, y pues bueno, si les gusta, ya saben, háganlo, y si no, simple y sencillamente, cállese los chicos que están sus creminas. Sale pues, recuerdan suscribirse, darle like, equivale a la campanita de notificaciones para que no nos dé lag a la hora de jugar y podemos traer más videos como este para ti. Yo me despido, soy Dracon y nos vemos hasta la próxima sin antes decirte felices, felices juegos. Bye bye. Y recuerda, suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!